Durante los primeros 62 días del gobierno de Salomón, Jara Cruz, la violencia feminicida y la desaparición diaria de mujeres en Oaxaca va en ascenso, pues de acuerdo al seguimiento hemerográfico y el registro realizado del Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, ya son 25 mujeres las que han sido asesinadas de forma violenta en Oaxaca, y 57 más fueron reportadas como desaparecidas. Durante la conferencia de prensa mañanera del 30 de enero, el gobernador aseguró que a su gobierno le preocupa mucho esta situación, por lo que se han llevado a cabo varias acciones que motiven la disminución de la violencia que las mujeres viven día a día. Se les atendió, como ya se comentó, pero además cualquier hecho que ocurra, el gobierno inmediatamente está actuando. Atribuyó este aumento de violencia feminicida en el Estado a una inercia del gobierno anterior y señaló que tampoco ayudó el hecho de que no se había asignado un titular de la Fiscalía General del Estado. Salomón Jara indicó que este es un asunto muy importante que concierne a todas las oaxaqueñas y oaxaqueños, por eso cada fin de mes están llevando caravanas de desarrollo social para que mujeres de todas las edades puedan denunciar. Informó para Meganoticias, Sugeil Cabrera.